Hola, mis queridos frikis. Esto es un video reflexión frente al mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las sierras. El mar. La playa. La playa. Todos. tienen. un lugar. en la ciudad. y yo tengo el mío. mi lugar. es este. aquí. dónde estoy en estos momentos grabando el video. donde ustedes ven. de fondo. el mar. mi mar. Por eso chicos, chicas, a todos muchas gracias por estar aquí en el canal En sin efecto, un canal muy pequeñito en estos momentos Pero que pretende en algún determinado momento llegar a ser mucho más grande Yo quiero simplemente desearles a todos ustedes una buena vida y prosperidad Como dice el saludo de los Trekkies Long life and prosper Esto es Mar del Plata Mi video, mi ciudad, en mi canal Para todos ustedes les estoy abriendo el corazón Gracias a todos los queridos Frikis por estar viendo el video Que interesante Si les gustó el video, ya sabes Coméntalo, compartilo Y danos un like muy grande Esto es Sin efecto Frikismo En estado puro, puro, puro Excelente Todo está saliendo muy bien Frikis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!